No sé quién fue el viejino que dijo que el trabajo no decía Yo soy más noble, cuanto menos hago y más vida no alpicha cada día Mucho más genio, un mal convenio, todo un viajusis por tan poco suelto Sin un descanso, para el cigarro, sin echar siesta, que vida es esta Solo me salva la fiebre insana, demasiado obligado del fin de semana Por eso pido, por eso quiero que me dure un poco más Lo bueno, un chabá de temas 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 Un chaval de temas Un chaval de temas Un chaval de temas No sé quién fue el que vino que dijo Que el trabajo ennoblecía Yo soy más noble Cuanto menos salgo y más vidrán Al fichar cada día Mucho más genio Un mal convenio Todo un día cruz y exportan por tu sueldo Sin un descanso Para el cigarrón Sin echar siesta ¿Qué vida es esta? Solo me salva la piedra insana Del odio mirado del fin de semana Por eso pido Por eso quiero que me dure un poco más Lo bueno Solo me salva la juerga anunciada Del fin de semana Por eso pido Por eso quiero que me dure un poco más Lo bueno Solo me salva la piedra insana Del odio mirado del fin de semana Por eso pido Por eso quiero que me dure un poco más Lo bueno Por eso pido Por eso quiero un sábado de temas